28. Pasaron un día y una noche. El comandante Giovanni Drogo yacía en la cama. De vez en cuando le llegaba el rítmico ruido del aljibe y nada más, aunque en toda la fortaleza crecía a cada minuto un ansioso fermento. Aislado de todo, Drogo estaba tumbado escuchando su propio cuerpo, por si acaso las perdidas fuerzas empezaban a regresar. El doctor Robina le había dicho que sería cuestión de pocos días, pero ¿de cuántos en realidad? ¿Habría podido al llegar a los enemigos ponerse por lo menos en pie, vestirse, arrastrarse hasta el tejado del fuerte? De cuando en cuando se levantaba de la cama, cada vez le parecía sentirse un poco mejor, caminaba sin apoyarse hasta el espejo, pero allí la imagen siniestra de su cara, cada vez más terrosa y chupada, apagaba sus nuevas fuerzas. Nublado por el vértigo, regresaba tambaleándose a la cama. Maldecía al médico que no conseguía curarlo. Ya la franja del sol del pavimento había dado un amplio giro. Debían de ser por lo menos las once. Voces desacostumbradas se alzaban del patio, y Drogo yacía inmóvil, con las miradas en el techo, cuando entró en la habitación el teniente coronel Simeoni, comandante en jefe de la fortaleza. —¿Qué tal? —preguntó vivamente. —¿Un poco mejor? —Estás muy pálido, ¿sabes? —lo sé —respondió Drogo, frío. —¿Y los del norte han avanzado? —Que sí han avanzado —dijo Simeoni. —La artillería ya está en lo alto del escalón, y ahora la están emplazando. —Tienes que disculparme por no haber venido. Esto se ha convertido en un infierno. Esta tarde llegan los primeros refuerzos. Solo ahora he encontrado cinco minutos libres. Drogo dijo, y se asombró de sentir temblar su voz. —Mañana espero levantarme. Te podré ayudar un poco. —Ah, no, no, ni lo pienses. Piensa ahora en curarte, y no creas que te he olvidado. Incluso tengo una buena noticia. Hoy vendrá a buscarte una magnífica carroza. Guerra o no, los amigos ante todo, se atrevió a decir. —¿Una carroza a buscarme? ¿Por qué a buscarme? Claro que sí, para venirte a buscar. No querrás estar siempre aquí en este cuartucho. En la ciudad te curarás mejor. Dentro de un mes te habrás recuperado. Y no te preocupes por esto. Ya lo peor ha pasado. Una ira tremenda se arremolinó en el pecho de Drogo. Él, que había tirado las cosas mejores de la vida para esperar a los enemigos, que desde hacía más de treinta años se había alimentado con aquella única fe. ¿Y lo echaban precisamente ahora, cuando por fin llegaba la guerra? —Debías haberme consultado al menos —respondió con voz temblorosa de ira. —No me muevo. Quiero estar aquí. Estoy menos enfermo de lo que crees. Mañana me levanto. No te agites, por favor. No haremos nada. Si te agitas estarás aún peor —dijo Simeoni con una desganada sonrisa de comprensión. —Sólo que me parecía mucho mejor. Hasta Robina lo dice. —¿Qué dice Robina? ¿Es él quien te dijo que hicieras venir la carroza? —No, no. De la carroza no se habló con Robina. Pero él dice que te convendría cambiar de aires. Drogo pensó entonces en hablarle a Simeoni como a un amigo, en abrirle su alma, como habría hecho con Ortiz. Después de todo, también Simeoni era un hombre. —Oye, Simeoni —probó cambiando de tono—, ¿sabes que aquí, en la fortaleza, todos nos hemos quedado con la esperanza? Es difícil de decir, pero también tú lo sabes perfectamente. No conseguía explicarse cómo hacer comprender ciertas cosas a semejante hombre. —Si no fuera por esta posibilidad, no comprendo —dijo Simeoni con evidente fastidio. —¿Drogo se ponía ahora patético? —pensó. ¿Tanto lo había ablandado la enfermedad? —Pues lo tienes que comprender —insistió Giovanni. —Hace más de treinta años que estoy aquí, esperando. He dejado escapar muchas ocasiones. Treinta años son algo, y todo por esperar a los enemigos. —No puedes pretender ahora que me marche. No puedes pretenderlo. Tengo cierto derecho a quedarme. Me parece. —Está bien —replicó Simeoni, irritado. —Creía hacerte un favor y me respondes de este modo. No valía la pena. He mandado dos mensajeros a posta. He retrasado a posta la marcha de una batería para dejar paso a la carroza. —Si a ti no te digo nada —dijo Drogo—, incluso te estoy agradecido. Lo has hecho por mi bien, lo comprendo. —Oh, qué pena tener que congraciarse con aquella basura. Y por otra parte, la carroza puede quedarse aquí. Ahora ni siquiera estoy en condiciones de hacer semejante viaje —agregó incautamente. —Hace poco decías que mañana te levantabas. Ahora dices que ni siquiera puedes subir a la carroza. —Perdóname, pero ni sabes lo que quieres. Drogo trató de arreglarlo. —Oh, no. Es muy distinto. Una cosa es hacer semejante viaje y otra ir hasta el camino de Ronda. Hasta puedo llevarme una banqueta y sentarme si me siento débil. Había pensado en decir una silla, pero la cosa podía parecer ridícula. Desde allí puedo vigilar el servicio. Puedo ver por lo menos. —Quédate. Quédate entonces —dijo Simeoni como para concluir. Pero no sé dónde meteré a dormir a los oficiales que llegan. No puedo ponerlos en los corredores. No puedo ponerlos en el sótano. En esta habitación podían caber tres camas. Drogo lo miró helado. A tanto llegaba Simeoni. Quería deshacerse de él, de Drogo, para tener una habitación libre. Únicamente por eso, nada de atenciones y amistad. Tenía que haberlo comprendido desde el principio —pensó Drogo. Tenía que esperárselo de semejante canalla. Como Drogo callaba, Simeoni, animado, insistió. —Aquí caben perfectamente tres camas, dos a lo largo de esa pared y la tercera en esa esquina. —¿Ves? Drogo, si me haces caso —especificó, sin la mínima consideración de humanidad— si me haces caso, en el fondo me facilitas la tarea. Mientras que si te quedas, perdona que te lo diga. No veo que puedas hacer nada útil en las condiciones en que estás. —Está bien —lo interrumpió Giovanni. —Entendido. Ahora basta, por favor. Me duele la cabeza. —Perdona que insista —dijo el otro— pero quisiera arreglar enseguida este asunto. Ahora la carroza ya está en viaje. Robina es favorable a la partida. Aquí quedará una habitación libre. Tú te curarás más pronto y en el fondo yo también. Al tenerte aquí enfermo me cargo con una buena responsabilidad si ocurre una desgracia. Me obligas a asumir una buena responsabilidad, te lo digo sinceramente. —Oye —respondió Drogo, aunque comprendía que era absurdo resistir. Mientras tanto miraba la franja de sol que estaba subiendo a lo largo de la pared de madera, alargándose de través. —Oye, perdona que te diga que no, pero prefiero quedarme. No tendrás ninguna reprensión, te lo aseguro. Si quieres te firmo una declaración por escrito. —Vete, Simeoni. Déjame tranquilo. Quizá me queda poco tiempo de vida. Deja que me quede aquí. Hace más de treinta años que duermo en esta habitación. El otro cayó un momento. Miró con desprecio a su colega enfermo. Lanzó una aviesa sonrisa y después preguntó con voz alterada. —¿Y si te lo pidiera como superior? Si fuera una orden, ¿qué podrías decir? Y aquí hizo una pausa, saboreando la impresión producida. —Esta vez, mi querido Drogo, no demuestras tu acostumbrado espíritu militar. Siento tener que decírtelo. A fin de cuentas te vas a un lugar seguro. ¿Quién sabe cuánto se cambiarían contigo? Admito incluso que te desagrade, pero no se puede tenerlo todo en esta vida. Hay que resignarse. Ahora te mando a tu asistente para que te prepare las cosas. A las dos la carroza tendrá que estar aquí. Nos veremos después entonces. Eso dijo, y se marchó a toda prisa, deliberadamente, para no darle a Drogo tiempo para nuevas objeciones. Cerró la puerta con gran precipitación. Se alejó por el corredor con pasos rápidos, de persona satisfecha de sí misma, que domina perfectamente la situación. Perduró un pesado silencio. Ploc, hizo detrás del muro el agua del aljibe. Después solo se oyó en el cuarto el jadeo de Drogo bastante parecido a un sollozo. Fuera el día estaba en su mayor esplendor. Hasta las piedras comenzaban a entibiarse. Remoto e igual, se oía el sonido del agua en las escarpadas paredes. Los enemigos se agolpaban bajo el último escalón ante la fortaleza. Por la carretera de la llanura seguían descendiendo tropas y bagajes. En las escarpas de la fortaleza todo está dispuesto. Las municiones en regla. Los soldados preparados. Las armas comprobadas. Todas las miradas están en el norte, aunque aún no se ve nada por culpa de las montañas fronteras. Solo desde el reducto nuevo se puede observar bien todo. Igual que en los días lejanos en que llegaron los extranjeros para delimitar las fronteras, igual que entonces hay una suspensión en los ánimos, entre alternos soplos de miedo y de gozo. Pero nadie tiene tiempo de acordarse de Drogo, el cual está vistiéndose ayudado por Luca y se prepara a partir. 29. Como carroza era efectivamente una carroza muy digna, hasta exagerada para aquellos rústicos caminos. Podría parecer de un rico señor si no fuera por el escudo de un regimiento en las portezuelas. Al pescante iban dos soldados, el cochero y el asistente de Drogo. Nadie, en medio del esbarajuste de la fortaleza, donde ya llegaban las primeras secciones escalonadas de refuerzos, concedió mucha atención a un oficial flaco, de rostro chupado y amarillento, que bajaba lentamente por las escaleras, se encaminaba al vestíbulo de entrada y salía afuera donde estaba parada la carroza. Por la explanada, inundada de sol, se veía en ese momento avanzar una larga formación de soldados, de caballos y de muías procedente del valle. Aunque cansados por la marcha forzada, los militares aceleraban el paso cuanto más se acercaban a la fortaleza, y se vio a los músicos, a la cabeza, quitar las fundas de tela gris de los instrumentos como si se dispusieran a tocar. Mientras tanto, algunos saludaban a Drogo, pero pocos y ya no como antes. Todos sabían al parecer que se estaba marchando y que ya no contaba para nada en la jerarquía de la fortaleza. El teniente Moro y algún otro vinieron a desearle buen viaje, pero fue una despedida brevísima con ese cariño genérico propio de los jóvenes respecto a las viejas generaciones. Alguien le dijo a Drogo que el comandante en jefe Simeoni le rogaba que esperase. En ese momento estaba ocupadísimo. Que el comandante Drogo tuviera la bondad de esperar unos minutos, el teniente coronel vendría sin falta. Una vez que subió a la carroza, Drogo dio en cambio la orden de partir de inmediato. Había mandado bajar la capota para respirar mejor. Se había envuelto las piernas en dos o tres mantas oscuras sobre las que destacaba el brillo del sable. Bamboleándose sobre las piedras, la carroza se puso en marcha por la pedregosa explanada. El camino de Drogo llegaba así a su último término. De lado en el asiento, con la cabeza oscilando a cada choque de las ruedas, Drogo miraba fijamente las murallas amarillas de la fortaleza que se volvían cada vez más bajas. Allá arriba había transcurrido su existencia segregada del mundo. Por esperar al enemigo se había atormentado más de treinta años, y ahora que los extranjeros llegaban, ahora lo expulsaban. Y sus compañeros, los otros que allá en la ciudad habían llevado una vida fácil y alegre, ahora llegaban al desfiladero, con superiores sonrisas de desprecio, para acumular un botín de gloria. Los ojos de Drogo miraban como jamás las amarillentas paredes de la fortaleza, los perfiles geométricos de cazamatas y polvorines. Lágrimas lentas y amarguísimas caían por la piel arrugada. Todo acababa miserablemente y no quedaba nada que decir. Nada, nada de nada quedaba disponible en favor de Drogo. Estaba solo en el mundo enfermo, y lo habían expulsado como a un leproso. Malditos, malditos, decía. Pero después prefería dejarlo, no pensar en nada, sino un insoportable vómito de ira llenaba su pecho. El sol estaba ya en su camino descendente, aunque le quedaba bastante trayecto por hacer. Los dos soldados del pescante charlaban tranquilos, indiferentes a quedarse o partir. Habían tomado la vida como se presentaba, sin angustiarse con absurdas ideas. La carroza, de excelente construcción, una verdadera carroza de enfermo, oscilaba en cada bache del terreno como una delicada balanza. Y la fortaleza en el conjunto del panorama se volvía cada vez más pequeña y chata aunque sus murallas brillaran extrañamente en aquella tarde de primavera. La última vez, muy probablemente, pensó Drogo cuando la carroza llegó al borde de la explanada, allá donde el camino empezaba a hundirse en el valle. Adiós, fortaleza, se dijo. Pero Drogo estaba un poco atontado y ni siquiera se atrevió a mandar parar los caballos para echar un último vistazo a la vieja bicoca que sólo ahora, después de tantos siglos, estaba a punto de comenzar su justa vida. Por un instante aún perduró en los ojos de Drogo la imagen de los muros amarillentos, de los bastiones sesgados, de los misteriosos reductos, de las rocas laterales negras a causa del deshielo. Le pareció a Giovanni, aunque fue un tiempo infinitesimal, que las murallas se alargaban repentinamente hacia el cielo, relampagueando de luz, después las rocas herbosas entre las que se hundía el camino le impidieron brutalmente toda visión. Llegó hacia las cinco a una pequeña posada, allá donde el camino corría a un lado de la garganta. En lo alto, como un espejismo, se alzaban caóticas crestas de hierba y de tierra roja, montes desolados donde quizá nunca había estado el hombre. Por el fondo corría el torrente. La carroza se detuvo en la breve explanada que había ante la posada en el mismo momento en que pasaba un batallón de mosqueteros. Drogo vio pasar a su alrededor rostros juveniles, rojos de sudor y de cansancio, ojos que lo miraban con asombro como los oficiales lo saludaron. Oyó una voz, entre los que se habían alejado. —¡Va cómodo el vejete! Pero no la siguió ninguna carcajada. Mientras ellos iban a la batalla, él bajaba a la vil llanura. ¡Qué oficial más ridículo! pensaban probablemente aquellos soldados, a menos que hubieran leído en su cara que también él iba a morir. No conseguía librarse de aquel vago atontamiento semejante a una niebla. Quizá había sido el balanceo de la carroza, quizá la enfermedad, quizá simplemente el dolor de ver acabar miserablemente su vida. Ya no le importaba nada, absolutamente nada. La idea de volver a su ciudad, de vagar con pasos arrastrados por la vieja casa desierta, o de yacer en una cama durante largos meses de aburrimiento y soledad, le daba miedo. No tenía ninguna prisa por llegar. Decidió pasar la noche en la posada. Esperó a que el batallón hubiera pasado totalmente, que el polvo levantado por los soldados hubiera caído tras sus pasos, que el estruendo de los bagajes quedara cubierto por la voz del torrente. Después bajó despacio de la carroza, apoyándose en los hombros de Luca. En el umbral estaba sentada una mujer, atenta a su labor de punto, y a sus pies dormía, en una rústica cuna, un niño. Drogo miró asombrado aquel sueño maravilloso tan distinto del de los hombres mayores, tan delicado y profundo. Aún no había nacido en aquel ser turbios en sueños. La pequeña alma navegaba despreocupada, sin deseos o remordimientos, por un aire puro y quietísimo. Drogo se quedó parado, remirando al niño dormido. Una aguda tristeza entraba en su corazón. Trató de imaginarse a sí mismo inmerso en el sueño, singular drogo que nunca había podido conocer. Se representó el aspecto de su cuerpo, bestialmente amodorrado, sacudido por oscuros afanes, el aliento pesado, la boca entreabierta y caída. Y sin embargo, también él un día había dormido como aquel niño. También él había sido gracioso e inocente, y quizá un viejo oficial enfermo se había parado a mirarlo con amargo estupor. Pobre viejo, se dijo, y comprendía lo débil que era eso. Pero después de todo estaba solo en el mundo, y salvo él mismo, nadie más lo amaba. 30. Se encontró sentado en un amplio sillón, en un dormitorio. Y era una tarde espléndida que dejaba entrar por la ventana un aire profundo. Drogo miraba átono el cielo que se ponía cada vez más azul, las sombras violetas del valle, las crestas aún inmersas en el sol. La fortaleza estaba lejos, ni siquiera se divisaban sus montañas. Debía de tratarse de una tarde de felicidad para los hombres, incluso los de media fortuna. Giovanni pensó en la ciudad en el crepúsculo, las dulces ansias de la nueva estación, jóvenes parejas en las avenidas junto al río, acordes de piano desde las ventanas ya iluminadas, el silbido de un tren en lontananza. Imaginó las hogueras del vivac enemigo en medio de la llanura del norte, las linternas de la fortaleza que oscilaban al viento, la noche insomnio y maravillosa antes de la batalla. Todos de un modo u otro tenían algún motivo, incluso pequeño, para esperar. Todo salvo él. Abajo, en la sala común, un hombre y después dos juntos, se habían puesto a cantar una especie de canción popular de amor. En lo más alto del cielo, allá donde el azul se volvía profundo, brillaron tres o cuatro estrellas. Drogo estaba solo en el cuarto. El asistente había bajado a tomar una copa. En los rincones y bajo los muebles se acumulaban sombras sospechosas. Giovanni por un instante pareció incapaz de resistir. A fin de cuentas nadie lo veía. Nadie en el mundo lo habría sabido. El comandante Drogo por un instante sintió que la dura carga de su ánimo estaba a punto de romper en llanto. Y justamente entonces brotó de hondos escondrijos un nuevo pensamiento, límpido y tremendo. La muerte. Le pareció que la fuga del tiempo se había detenido como un encanto roto. El torbellino se había hecho en los últimos tiempos cada vez más intenso, y después repentinamente nada. El mundo se estancaba en horizontal apatía y los relojes corrían inútilmente. El camino de Drogo había terminado. Ahora estaba en la solitaria orilla de un mar gris y uniforme, y a su alrededor ni una casa, ni un árbol, ni un hombre. Todo así, desde tiempo inmemorial. Sentía avanzar sobre él desde los extremos confines una sombra progresiva y concéntrica. Quizá era cuestión de horas, quizá de semanas o de meses, pero hasta meses y semanas son bien pobre cosa cuando nos separan de la muerte. La vida, pues, se había reducido a una especie de broma. Por obra de una orgullosa puesta, todo estaba perdido. Fuera el cielo se había vuelto de un azul intenso. En occidente quedaba todavía una franja de luz sobre los perfiles violetas de las montañas. Y en la habitación había entrado la oscuridad. Se distinguían únicamente los contornos amenazadores de los muebles. La blancura de la cama, el brillante sable de Drogo, no se movería ya de allí. Comprendía. Así envuelto por las tinieblas, mientras abajo continuaban las dulces canciones entre rasgueos de guitarra, Giovanni Drogo sintió nacer en sí la última esperanza. Él, solo en el mundo y enfermo, rechazado por la fortaleza como un peso inoportuno, él, que se había quedado detrás de todo, él, tímido y débil, osaba imaginar que no todo estaba terminado, porque quizá había llegado realmente su gran oportunidad, la definitiva batalla que podía compensar toda una vida. En efecto, avanzaba contra Giovanni Drogo el último enemigo, no hombres semejantes a él, atormentados como él por deseos y dolores, de carne que podía herirse, con caras que se podían mirar, sino un ser omnipotente y maligno. No había que combatir en lo alto de las murallas, entre estruendo y gritos exaltantes, bajo un cielo azul de primavera, con amigos al lado cuya vista reanima el corazón, con el acre olor a pólvora y descargas, con promesas de gloria. Todo ocurrirá en la estancia de una desconocida posada, a la luz de una vela, en la más desnuda soledad. No se combate para regresar coronados de flores en una mañana de sol, entre sonrisas de mujeres jóvenes. No hay nadie que mire, nadie que le llame valiente. Oh, es una batalla mucho más dura que la que esperaba antaño. Incluso viejos hombres de armas preferirían no probarla. Porque puede ser hermoso morir al aire libre, en el furor de la refriega, con el cuerpo aún joven y sano, entre triunfales secos de trompeta. Más triste es, sí, morir de una herida, tras largos sufrimientos, en una crujía de hospital. Más melancólico aún, terminar en la cama doméstica, en medio de afectuosos lamentos, luces débiles y frasquitos de medicinas. Pero nada más difícil que morir en tierra extraña y desconocida, en el ambiguo lecho de una posada, viejo y afeado, sin dejar a nadie en el mundo. Valor, Drogo, esta es la última carta. Marcha al encuentro de la muerte como un soldado, y que tu existencia equivocada cabe bien, al menos. Véngate finalmente de la suerte. Nadie cantará tus alabanzas, nadie te llamará héroe o algo similar, pero precisamente por eso vale la pena. Cruza con pie firme el límite de la sombra, erguido como en un desfile, y sonríe incluso si lo logras. Después de todo, la conciencia no está demasiado cargada, y Dios sabrá perdonar. Eso se decía Giovanni a sí mismo, una especie de plegaria, notando estrecharse a su alrededor el círculo final de la vida. Y del amargo pozo de las cosas pasadas, de los deseos rotos de las maldades padecidas, subía una fuerza que jamás se hubiera atrevido a esperar. Con inefable gozo, Giovanni Drogo advirtió de improviso que podía estar absolutamente tranquilo, ansioso casi por volver a empezar la prueba. Ah, ¿no se podía pedir todo de la vida? ¿Con qué sí, Simeone? Ahora te enseñará Drogo. Valor Drogo, y trató de armarse de fuerzas, de resistir a fondo, de bromear con el tremendo pensamiento. Puso en ello todo su ánimo, en un arranque desesperado, como si partiera él solo al asalto contra un ejército, y súbitamente los viejos temores se desvanecieron. Las pesadillas se debilitaron, la muerte perdió su rostro helador, mudándose en cosa sencilla y conforme a natura. El comandante Giovanni Drogo, consumido por la enfermedad y los años, pobre hombre, hizo fuerza contra el inmenso portón negro, y advirtió que las hojas cedían, dando paso a la luz. Pobre cosa le resultó entonces aquel afanarse en las escarpas de la fortaleza, aquel explorar la desolada llanura del norte, sus penas por la carrera, aquellos largos años de espera. Ni siquiera había necesidad de envidiar a Angustina. Sí, Angustina había muerto, con mucha elegancia de verdad, pero bastante más ambicioso era acabar como un valiente en las condiciones de Drogo comido por el mal, exiliado entre gente desconocida. Sólo le disgustaba tener que marcharse de allí con aquel mísero cuerpo suyo, de huesos sobresalientes, piel blanquecina y fláxida. Angustina había muerto intacto, pensaba Giovanni. Su imagen, pese a los años, se había conservado como la de un joven alto y delicado, de rostro noble y grato a las mujeres. Ese era su privilegio. Pero quién sabe si al pasar el negro umbral también él, Drogo, podría volver a ser como antes, no guapo porque guapo nunca lo había sido, pero sí con su fresca juventud. Qué alegría se decía Drogo ante esa idea, como un niño, pues se sentía extrañamente libre y feliz. Pero después algo pasó por su cabeza. Y si todo fuera un engaño, y si su valor no fuera sino una borrachera, si dependiera sólo de la maravillosa puesta de sol, del aire perfumado, de la pausa de los dolores físicos, de las canciones del piso de abajo, si dentro de unos minutos de una hora tuviera que volver a ser el Drogo de antes, débil y derrotado. No, no lo pienses Drogo, basta de atormentarse ahora. Lo peor ya ha pasado. Aunque te asalten los dolores, aunque ya no haya música para consolarte y en vez de esta bellísima noche lleguen nieblas fétidas, la cuenta saldrá igual. Lo peor ha pasado. No, no te pueden ya defraudar. El cuarto se ha llenado de oscuridad. Sólo con mucho trabajo se puede distinguir la blancura de la cama y todo el resto está negro. Dentro de poco tendría que salir la luna. ¿Tendrá tiempo de verla, Drogo? ¿O deberá irse antes? La puerta del cuarto palpita con un leve crujido. Quizá es un soplo de viento, un simple torbellino de aire de estas inquietas noches de primavera. Aunque quizá ella ha entrado, con paso silencioso, y ahora está acercándose al sillón de Drogo. Armándose de fuerza, Giovanni endereza un poco el busto, se ajusta con una mano el cuello del uniforme, echa aún un vistazo al exterior de la ventana, una brevísima mirada para su última porción de estrellas. Después, en la oscuridad, aunque nadie lo vea, sonríe.